Las fanáticas de Christian Grey celebraron a lo grande el cumpleaños de este personaje de las 50 sombras de Grey. La escritora E.L. James estuvo al frente de la celebración y aprovechó la ocasión para realizar el lanzamiento del nuevo libro de la popular saga de novelas eróticas. Cientos de mujeres, como lo ve en su televisor, hicieron fila en las librerías de la Unión Americana para adquirir una copia de este ejemplar que ya se ha convertido sin lugar a duda en todo un bestseller y llegará al mercado hispano, llegará aquí a México este próximo 16 de julio. Gracias.